¡Suscríbete al canal! Por este comportamiento prepotente y valerse detrás de una charola como elemento de la Fiscalía en la zona norte del estado, se dio inicio a un proceso de investigación por la Vicefiscalía de Asuntos Internos en contra de este comandante del área de robos, identificado con el alias de El Sexi. Esta información fue confirmada por el fiscal general Oscar Montes de Oca, quien aseguró que será a través del Consejo de Honor y Justicia quienes determinarán la sanción que se le va a aplicar. Se inició un procedimiento administrativo, entonces tenemos dos días apenas, se va a instaurar y lleva etapas las cuales se van a cumplir de acuerdo a los términos procesales. Vamos a esperar si se califica grave o no, el Consejo de Honor son los que van a determinar. Es irregular, indudablemente, y por eso se inicia el procedimiento administrativo. El comandante de robos es señalado por sus compañeros por comportarse igual o peor de como fue evidenciado en horario laboral. Incluso, no es la primera ocasión en que es investigado por involucrarse en problemas. Como se pudo observar en el video, este sujeto iba a bordo de un vehículo perteneciente a la fiscalía, no portaba su licencia para conducir y circulaba hablando por el teléfono celular. La investigación tendrá un máximo de dos semanas para que se determine qué sanción será aplicada. Mientras tanto, seguirá elaborando de manera habitual. Para Notivision, César Castilla.